Libby no sabe nada y hoy voy a hacer un reto de haciéndole bromas 24 horas ¡Ay, Libby, Libby, mira mi video! ¡Ay, ay, que me da un marcillazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que me duele! ¡Hola! Yo soy Libby. Yo soy Chiqui. Y esto es... ¡Lol Retos Divertidos! ¡Comenzamos! ¡Hola, Chiqui! ¡Hola, Libby! ¿Qué vamos a hacer hoy, Chiqui? Pues hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien. Pues sabéis que ya Chiqui me ha liado a mí. Me ha liado a mí porque lleva 24 horas gastándome bromas pesadas. Estoy hablando un poco flojito porque Libby está por la casa y no quiero que se entere. Para hacer las bromas he buscado algunos arreptilugios que iremos viendo poco a poco. La broma de la caca. Mirad, parece una caca. Bueno, es que es una caca de emoticono. ¡Chan, chan, chan! ¿Dónde la pondré? ¡Soy una caca! Estoy aquí en la cama con Mona. Mirad. ¡Hola, Mona! ¡Qué cariño! ¡Hola, mi niña! ¡Mona! ¡Ay, mira, mira! ¡Que se está lavando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me quiere mi Mona! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres encantadora, Mona! ¡Eres encantadora! Y aquí en la cama le voy a gastar una broma a Libby. ¡Ahora lo veréis! Mirad dónde he puesto la caquita. ¡La he puesto al lado de Mona! ¡Libi! ¿Qué? ¡Mona! ¿Qué se ha hecho caquita? ¿En la cama? ¡Ay, ay, qué asco! ¡A mí me da asco! ¡Y se ha hecho caquita en la cama! ¡Mira! ¡Ay, ay, cómo ha puesto la cama! ¡De ver! ¡Libi! ¡Ay, ay, ay, Libby! ¡La cama! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga, Chiqui! ¿De dónde has sacado eso? ¡Qué gracioso! ¡Mira, Mona! ¡Pero si es más grande que Mona! ¡No sé cómo me lo iba a creer! ¡Sí, es que vamos! ¡Si Mona algún día hace una caquita así de grande! ¡Entonces cuándo la vamos a tener que llevar al veterinario! ¡Es más grande la caquita! ¡Qué mona! ¿Te gusta? Creo que le ha gustado, Chiqui. ¡Mira, es una hucha! ¡Sí, es verdad! ¡Es una hucha! Yo me creía que no, que era un adorno y es una hucha. ¡Mira cómo me quiere ella! ¡Mira! ¡Mira cómo me quiere! ¡Sí, todavía está muy cariñosa! ¡Ay, desde que está enferma que el otro día la llevamos al veterinario. Por cierto, si no lo habéis visto, por aquí os dejamos el enlace. ¡Vamos al veterinario! ¿Por qué? Pues porque nuestra gatita Mona no está del todo bien. Estoy delante del transportín para que ella no lo vea. Ahí viene Chiqui. Vengo con los ojos tapados, con los ojos tapados. ¡Corre, corre! ¡Tatán! ¡Bien! ¡Entró! ¿Levi, qué ha pasado? Que no estaba bien cerrado el transportín y se ha salido. Por cierto, si aún no estás suscrito al nuevo canal, suscríbete para una doble diversión. La siguiente broma es la del tatuaje. Que me voy a poner el tatuaje en la frente y a ver si Libby se cree que me he hecho un tatuaje en la tienda. Pues aquí tenemos este bonito tatuaje. La verdad es que el tatuaje es súper, súper chulo. Mirad, es un lobo que se deforma y se convierte en polígonos. Me voy a poner el tatuaje en la frente. Que, a ver, creo que tengo muy poca frente para tanto tatuaje. Voy a ver. Y ahora solamente tengo que echarme agua. Quedará bien. Vamos a ver si queda bien. Creo que me va a coger un poco de pelo. Mirad cómo me ha quedado el tatuaje. Ha cogido un poco de pelo. Y por aquí también. Voy a ir a buscar a Libby a ver qué opina de mi nuevo look. Chau, chau, chau. Libby, ¿qué estás haciendo? Dibujando. Qué bonito. A ver. Guau, qué bonito. Y mira, vengo de la tienda. ¿Te acuerdas el tatuaje que me iba a hacer? ¿Qué? ¿Qué hizo? Un tatu. Mira, mira, mira. Me queda bastante bien, ¿verdad? Libby, no digas que no me queda bien el tatuaje nuevo. A ver. Mira, mira, mira. Mira, ¿te gusta? Un lobo, es un lobo. Pero si tiene el pelo mojado. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Es que me ha dicho el del tatuaje que me tengo que mojar el pelo un poco. Venga ya, chiqui, pero mira si tiene aquí un trozo de tatuaje en el pelo. Es que también me ha tatuado el pelo. Chiqui, esa broma no me la creo tampoco, chiqui. Chiqui, si se te está quitando el tatuaje, mira. Mira, un trozo de tatuaje. Parece que Libby se ha dado cuenta de que esto era de mentira. Pero ahora le voy a hacer la broma del bolígrafo. Y ese bolígrafo es eléctrico. Para que funcione el bolígrafo solamente tenemos que apretar aquí. Como si fuéramos a sacar la punta. Vamos a ver. Vale, el bolígrafo funciona. Estoy deseando ver la cara de Libby. Mira, ¿te gusta cómo me está quedando? Libby, la verdad es que es súper bonito. Y guau, ¿qué de colores tienes aquí? Libby, pero yo te traigo un bolígrafo que es súper chulo. Es lo más nuevo que hay en el mercado. Anda ya, chiqui. Te lo prometo, mira, es este. Más bonito que estos bolígrafos no los hay. Libby, más bonito. Mira, ¿sabes de qué color pinta? No. Pinta color arcoiris. Los siete colores a la vez. Y cuando soplas, cambia de color. Una vez que la tinta está en el papel, sopla. Venga, chiqui, este es azul. Que no, que no, que no es azul. Que pinta arcoiris. Y cuando sopla, el arcoiris cambia de color. Chiqui, ¿con quién te quieres quedar? ¿Lo que quieres es que estropee mi dibujo? No, no, pruébalo. Y además que estoy pintando con rosa. Libby. Porque es que el azul ahora mismo no me viene bien. No, que no es azul. Que es amarillo, verde, rosa, color unicornio. Es que te viene perfecto. Pruébalo, pruébalo. A ver. ¡No! Venga, chiqui, toma. Vete ya con tu bolígrafo de arcoiris por ahí. Déjame tranquila color gano. Pues aquí tenemos la broma de la lengua. Parece una lengua de verdad. Y mira cómo se estira. ¡Pling! La broma de la lengua. Blah, 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 blah. Mira. Mira la lengua. La verdad que es súper graciosa, mira. De verdad. Súper chula. Voy a poner la lengua en la puerta para que crea que me la he pillado con la puerta. Y la voy a poner aquí y voy a cerrar la puerta. Guau, qué dolor. Solamente de pensarlo me duele la lengua. Libby. Ven. Ven, porfa, que he tenido un accidente, ven. Sí, hombre. Ah, no puedo, qué dolor. Ayúdame, habrá puesta. ¿Qué, qué, qué? Chiqui, ¿no te has cogido la lengua con la puerta, no? Chiqui, ¿cómo te has cogido la lengua con la puerta? Ay, 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 chiqui. Chiqui, ¿pero cómo te has cogido la lengua con la puerta? Chiqui. Libby, la verdad es que me he cogido la lengua con la puerta, pero no tengo ni idea. Mira, es que tengo una lengua muy rara hoy. Chiqui. ¿Qué haces, chiqui? Chiqui, ¿qué haces con la lengua? ¿Qué haces con la lengua afuera? A ver. ¿Esto qué es? No, con la lengua. Hoy tengo la lengua súper reláctida. ¿Y de dónde has sacado esta lengua? Eh, desde el nacimiento. Mira, ¿quieres cierrarla de nuevo? Esto no es. Es que solamente a veces. Mira, mira. ¿Y de dónde has sacado esta lengua? Era otra broma. La broma de la lengua. Oh, chiqui. Mira, parece una lengua de verdad, ¿eh? Parece la, ¿eh? ¡Qué asco! La siguiente broma que voy a hacer es la del clavo. Mira, parece que me lo he clavado. Como veis, tiene un pequeño truco que es que... Está por aquí doblado para que podamos meter el dedo. Se asustará demasiado Libby porque la verdad es que parece que me he clavado un clavo de verdad. Mirad que tiene esta sangre y todo. Ay, Libby, Libby, mira mi dedo. Ay, ay, que me da un martillazo. ¿Y qué? Ay, 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 que me duele. Ay, ay, cúramelo, cúramelo, Libby, cúramelo. ¡Chiqui! ¡Que me duele, no me saques! ¿Qué es eso? ¿Es mentira? Ay, no, 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 no. ¿Qué? Ay, mira lo que me he dicho. ¿Y por qué está grabando? ¿Y por qué está grabando? Ay, ay, ay. ¿Cómo te lo quito? Libby, era una broma. Libby, esta broma es muy, muy buena. Ya decía yo que estabas con la cámara, que era mentira. Chiqui, pero es que me vas a dar un infarto hoy. No tiene gracia, chiqui. La próxima broma que voy a hacer es la broma del chicle. Mire, mirad, esto es un aparato que simula un paquete de chicles que pone, pulsa aquí. Como veis, esto es como una barra de chicle que cuando tiramos, en teoría, debe de dar calambre. Vamos a ver. Pues sí, sí que da calambre. Libby ahora está viendo su serie favorita. Y para pedirle perdón por todas las bromas que llevo hechas en todo el día, le voy a ofrecer unos suculentos chicles eléctricos. Mira, estos chicles son de cuando yo era pequeño y están riquísimos. Mira, lo he probado y me ha llevado a la infancia. De verdad, pruebas estos chicles que son increíbles. A ver qué chicles son. Mira, ¿te acuerdas de los que eran amarillos? Yo nunca lo he visto, chiqui. Pruébalo, pruébalo, de verdad. Ya verás cómo te van a traer a la infancia. ¡No, chiqui, otra vez no! ¿Qué te ha pasado? Que me ha dado calambre otra vez. Dale otra vez, esto no da calambre. Dale tú. Libby, esto no da calambre. Prueba otra vez. Que sí que me ha dado calambre. ¿Cómo te va a dar calambre unos chicles? Chiqui, que no, que me ha dado calambre. Venga, prueba. Que me voy a dar otra vez. Dale otra vez, que no, esto no te ha dado calambre. Es mentira, ¿cómo te va a dar calambre? Que me ha dado calambre. Prueba otra vez. ¿O me lo habré imaginado yo? ¿Te la has imaginado? No creo, ¿no? De verdad, ¿cómo van a dar calambre unos chicles? Que estos son los chicles de mi infancia. A ver si me da electricidad a tu mano. Pero es que son chicles de verdad, ¿no? Son chicles, prueba, prueba. ¡Ah! No, no, chiqui, no. Es que da calambre. Chiqui, anda, vete ya y déjame tranquila un rato. Hay que ver el día que me estás dando. Pues la verdad, que vaya día me ha dado chiqui, ¿eh? Libby, yo me lo he pasado un montón de bien. Pues yo no tanto, pero por lo menos espero que vosotros os hayáis reído o os hayáis divertido. Porque yo me he pegado algún que otro sustillo, ¿eh? Libby, es verdad que en algunas bromas has caído y en otras bromas no has caído tanto. Por ejemplo, el tatuaje, chiqui. Que es que se nota que está pegado, que es pegamento. Pero, ¿por qué no te lo has quitado todavía? ¿Tanto te gusta? No, Libby, es que no me lo puedo quitar. ¿Por qué? No, no sale. Me he dado con agua, con jabón, me he dado con todo. Entonces al final se te ha tatuado de verdad en la frente. Libby, yo no sé si se me ha tatuado, pero creo que un par de días me va a durar. Buah, chiqui, al final la broma no te ha salido tan bien. No me creo que vas a tener que ir a la calle con eso. Es que no se va. A ver. Que no se quita. Que no, que mira que le estoy dando un montón de fuerte y no se quita. Te lo he dicho. Al menos espero que vosotros os lo hayáis pasado bien. Y por lo menos os hayáis reído. Y dale a like si quieres una segunda parte en la que yo le haga la revancha a chiqui. Dale a like. Chiqui, me voy a vengar de ti. Adiós. Es que no se quita. A ver si al final va a ser un tatuaje de verdad. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like. Y suscríbete.